Cedí Cedí Porque la vida es una Metí la pata y que Yo siempre te busqué Pero tú nunca estabas Cedí Porque no tuve de otra Trágate tus palabras Y ahora no me salgas ¿Con qué te importas? Y si Ella lo hace mejor Ella me habló bonito Y te lo repito La vida es Corta Pues si Así como lo oyes Deja de confundirte No vengo a pedirte Que me perdone Pues si Tal y Como lo escuchas Y sabes Que es lo peor Cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Cedí Cedí Porque ella andaba sobre Deja de confundirte No vengo a pedirte No vengo a pedirte Que me perdone No vengo a pedirte Pues si No vengo a pedro Y salen Cuando le hice el amor, nunca pensé en tu nombre Cedí, porque ella andaba sobre Me da terror que me descubra mi segunda vida Que se me escape el nombre de ella en cualquier momento Ya se da cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se trago el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Siento alguna ese ha sido mi más grande error ¿Y ahora cómo lo hago para apagar el fuego? Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero no está matando porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos y a su beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir yo las amo a las dos Moriría sin ella Siento un vacío por dentro que me está consumiendo Mi corazón no entiende el daño que está haciendo Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a verme desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos y a su beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir yo las amo a las dos Moriría sin ella Moriría sin ella No pudiera elegir yo las imágenes Moriría sin ella La mitad de mi vida es la mentira más bella La mitad de mi vida es la mentira más bella Dile que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no te vas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si esta dormido No escuchara el ruido Que harán tus zapatos En tan pocos días No puedes amarlo Recuerda conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contenta Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos No te necesito No te necesito No te necesito Y ya ven a mis brazos No te necesito Ven a recostarte Amor en mi pecho No lo justifiques Ni lo consideres Porque él no lo ha hecho Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido ¿Qué harán tus zapatos? En tan pocos días No puedes amar Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contento Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos No te necesito Nunca lo entendí, tú me diste todo y yo jamás te daba lo que merecías ¿Cuántas veces te he visto llorar y ha sido culpa mía? Entre más buen eras tú conmigo yo más te ofendía Siempre te ignoré, no te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar cuando te vean con alguien más Y te empieces a besar, no valoré lo que me dabas Tu corazón lastimaba, solo te hacía llorar Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Aunque haga lo que haga, ya por mí no sientes nada Ya de plano te perdí Siempre te ignoré No te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar cuando te vean con alguien más Y te empieces a besar, no valoré lo que me dabas Tu corazón lastimaba, solo te hacía llorar Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Aunque haga lo que haga, ya por mí no sientes nada Ya de plano te perdí Me gusta más cuando te vas Que cuando llegas Que cuando llegas Te gusta ser Como yo no he sido Contigo Yo te respeto Te doy tu lugar Tú me das menos Y cada vez más Menos me das Menos me das Quiero entenderte Quiero creerte Pero si no cambias Tengo que dejar de verte Es muy probable Que se termine Lo que empezó No eres quien eras En un principio Eras mejor Y es que hablas de no sé quién De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a correr Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Peleas y reclamas Sin tener razón Y la decisión Es terminar La relación Y es que hablas de no sé quién De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Y tengo que desaparecer Peleas y reclamas Sin tener razón Y mi conclusión Es que te falta Corazón Y calidad y cantidad de amor Y cantidad y calidad De amor No te deseo mal Por que te hayas marchado A lo mejor de plano Yo no era el indicado Se fue la posibilidad De estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo No aguantando de olvidarme Porque lo que vivimos No se olvida en una tarde Y ya tarde será Para recuperarme Para recuperarme Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó Si se migraban tan felices Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó Si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Me miras Me tomas de la mano Y me pides que me sienta A tu lado en el sofá Que extrañas Cada noche de locura El besito que te daba En la mañana al despertar Que me amas Que de eso no tengas duda Pero que extrañas Al hombre que el día Te enseño a besar Que te hace falta Te hace falta que te digas Que te quiero, que te amo Que me torres con mis manos Cada rincón de tu cuerpo Que te des tuve con besos Y que lo haga cada noche No importa que estés dormida Que quiero sentirte viva Que porque de vez en cuando No te invito a una copa Que tú quieres embriagarte Y que te quite la ropa Y que te haga el amor Como lo hacía Cuando aún éramos novios Que estés viva todavía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada foro de mi piel Arrolladora La lluvia cae mojando la ventana Y la brisa sopla fuerte Como si quisiera hablar Una lágrima corre por tu mejilla Nada puede detenerla Y se ve que lleva afuera Que me amas Que susurras al oído Pero que extrañas al hombre Que aún ya te enseñó a besar Que te hace falta Que hace falta que te diga Que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos Cada rincón de tu cuerpo Que te des tuve con besos Y que lo haga cada noche No importa que estés dormida Que quiero sentirte viva Que porque de vez en cuando Yo te invito a una copa Que tú quieres embriagarte Y que te quite la ropa Y que te haga el amor Como lo hacía Cuando aún éramos novios Que estás viva todavía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada foro de mi piel Que hace falta que te diga Que te quiero, que quiero, que te amo Que recorra con mis manos Cada rincón de tu cuerpo Que te des tuve con besos Y que lo haga cada noche No importa que estés dormida Que quiero sentirte viva Que porque de vez en cuando Yo te invito a una copa Que tú quieres embriagarte Y que te quite la ropa Y que te haga el amor Como lo hacía Cuando aún éramos novios Que estás viva todavía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada foro de mi piel Bueno No hay nada que no puedas oír Me está hablando quieres Permíteme Voy a ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete contiente de la gana Y no vuelvas a hablar Está escuchando Quien te ha sufrido Y la verdad es que lo hace No soy mejor que tú Si quieres oír los besos No dejes quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muertes celos Y muertes celos Y rabia Y al cabo que No sabes dónde estoy Solamente me estás reclamando No pasó absolutamente nada Tú no me estabas haciendo caso Una salidita O sea vas Y le coqueteas al primer tipo Que te encuentras ahí No estaba coqueteando con nadie Estaba hablando Porque tú no me estabas poniendo atención Y no me dejes hablando sola Carajo Te estoy diciendo ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete contiente de la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha sufrido? La verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No te dejes quedarte ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decida Si vas a colgar o no Si quieres apormentarte Con el altavoz Y muertes celos Y de rabia Y al cabo que No sabes dónde estoy Lo hiciste otra vez Eres más inteligente Eres más inteligente Que hermosa Pero más mala Que las dos cosas Jugaste otra vez ¿Por qué volviste Y me insistías Si en realidad Tú no me querías Y entraste poco a poco Por donde sabías Juraste que esta vez Juraste que esta vez Ya no me fallarías Y acariciaste el alma Con mentiras Y todo esto No lo merecías Volviste Pazte para asegurar Que aún te quiero Y sin pensar Un poco en mí Aprovechaste Aprovechaste de este amor Sincero Tan solo para alimentar Tu ego Y yo creí Que tú me amabas Que tonto fui Por no pensar Si ya te conocía Seguramente Esto habría que pasar Pero este amor Me tuvo ciego Volví a dejar Todo por ti Planeaste bien Tu juego Y como siempre Fui yo el que perdí Y ahora que has terminado Tu obra Y que me tienes A tus pies Me abandonas Otra vez Y entraste poco a poco Por donde sabías Juraste que esta vez Ya no me fallarías Y acariciaste el alma Con mentiras Y todo esto No lo merecías Volviste para asegurar Que aún te quiero Y sin pensar Un poco en mí Te aprovechaste De este amor Sincero Tan solo para alimentar Tu ego Y yo creí Que tú me amabas Que tonto fui Por no pensar Si ya te conocía Seguramente Seguramente Esto habría que pasar Pero este amor Me tuvo ciego Volví a dejar Todo por ti Planeaste bien Tu juego Y como siempre Y ahora que has terminado Tu obra Y que me tienes A tus pies Me abandonas Otra vez Y ahora que has terminado Tu obra Y que me tienes A tus pies Me abandonas Otra vez Te abrazo despacito Y te digo al oído Que muero por besarte Y amanecer contigo Conoces mis miradas Tu sabes lo que pido Cuando me pongo intenso Romántico atrevido Y espero esa sonrisa Porque así se te nota Y brilla los ojitos Y te muerdes la boca Y eso es lo que más me provoca Y entre beso y beso Decirte que te amo Y que tú me pidas Que me calle con tu mano Que guardes silencio Que te desconcentro No puedo sacar De mi cabeza Ese momento Tu mirada De ángel Arañando el cielo Y entre beso y beso Suave y despacito Tú me pides Más velocidad Otro poquito Y eso a mí me gusta Es lo que me enciende Por eso me encantas Porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urgé Tenerte Y entre beso y beso Decirte que te amo Y que tú me pidas Que me calle con tu mano Que guardes silencio Que te desconcentro No puedo sacar De mi cabeza Ese momento Tu mirada De ángel Arañando el cielo Y entre beso y beso Suave y despacito Tú me pides Más velocidad Más velocidad Otro poquito Y eso a mí me gusta Es lo que me enciende Por eso me encantas Porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urgé Tenerte Y entre beso y beso Decirte que te amo Y que tú me pidas Que me calle con tu mano Que guardes silencio Que te desconcentro No puedo sacar De mi cabeza Ese momento Tu mirada De ángel Arañando el cielo Y entre beso y beso Suave y despacito Tú me pides Más velocidad Otro poquito Y eso a mí me gusta Es lo que me enciende Por eso me encantas Porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urgé Tenerte Quisiera nunca Haberte conocido Ni jamás Haber probado De tus besos Quisiera haber Nacido en otro siglo Y así evitar El daño Que me has hecho Quisiera repetir Ese pasado Que dejó Tantas heridas En mía Para no cometer El mismo error Y así evadir Cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde El mal ya está hecho Pocido en tu vida Solo tu desecho Que después Que te divierte Lo abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te desona Y para colmo De mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente te lo jurará No me convenía Que tú no eras buena Y yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta En ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no tengo No hacerme sufrir Arroyadora Me voy a sentarte El mal ya está hecho Pocido en tu vida Solo tu desecho Que después Que te divierte Lo abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te dejé sola Y para colmo De mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente me juraba No me convenía Que tú no eras buena Yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó Hacerme sufrir Y para el chino 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 Especable Y para el chino Ya no te buscaré, te estuvo bueno, te pedí perdón Se acabaron mis argumentos, no tengo más opción que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí, ya no te buscaré, me iré lejos de ti Ya no te robaré, perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías, te hice entender Que aunque me digo que es cierto, eres algo muy normal Y ese error tal vez, fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus brazos eran falsos, y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus brazos eran falsos, y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Ojalá que me olvides en sus brazos, amor Que te llene de besos, y que sea tu motor Para que no me ames, para que no preguntes por mí Ojalá que te entienda, ojalá que te dé lo que yo no te di Que tu vida cambie para mí Que te quiera mucho y tú también Que te logres despegar de mí Yo procesaré que te perdí Que al final me logres olvidar Y que no te pongas a dudar Cuando alguien te diga que estoy bien Y que me ha besado No sé quién Que tu vida cambie para mí Que te quiera mucho y tú también Que te logres despegar de mí Yo procesaré que te perdí Que al final me logres despegar de mí Que al final me logres olvidar No sé quién Nuestro amor no pudo ser Ya lo debes entender Ya no extrañes Más, más, más mi piel Más, 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 más Cuéntame qué escondes tras de tu mirada Dime en este instante lo que te haga falta Yo estaré contigo para protegerte Quiero ser el ángel que cuide tu alma No dejes nada, borre tu sonrisa Eres tú la niña que siempre soñar Por verte feliz cualquier cosa yo haría Contigo plenamente de ti enamorar Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las noñas brillan solas desde ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte Que desde que apareciste despertaste mi ilusión Mía de mi corazón 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 Música Tú cuidas que comer con tal de verte bien y yo, yo así te amo No tienes que tener una figura ideal, no, ni el vientre plano Te quiero por ser como eres Porque como soy, tú me quieres, el amor mi niña es al natural No le hace falta, tinte a tu cabello, así luce bello Así me enamoraste por tu dulzura Yo estoy contigo y te he elegido porque te admiro como mujer Por tus tapones te ves más alta Pero me encanta como me besas Cuando te paras Sobre mis pies Música Te cuidas tu vestido, yo te quiero así, así Como te levantas No tienes que cubrir de cremas a tu piel, no, tú así le encantas Te quiero por ser como eres Porque de como soy, tú me quieres El amor mi niña es al natural No le hace falta, tinte a tu cabello, así luce bello Así me enamoraste por tu dulzura Yo estoy contigo y te he elegido porque te admiro como mujer Por tus tapones te ves más alta Pero me encanta como me besas Cuando te paras Sobre mis pies 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 Tome la decisión de desaparecer Lo siento pero no me volverás a ver No quiero interferir más en tu compromiso Solo quieres vengarte de lo que te hizo Te estoy ayudando Te estoy ayudando Te estoy ayudando Te estoy ayudando Andando 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 No digas que mañana van a terminar Eso vienes diciendo hace un par de semanas Yo no quiero seguir en medio de los dos Que tal que nunca llegue ese mentado adiós Te voy a ir dejando Andando 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 Mejor te digo adiós Mejor te digo adiós 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 Amor aquí no hay quien de razón la lógica Así no ni serás una persona mágica Pensaba que eras única Pero eres esa típica Sintética Persona infiel Te quieres divertir o quieres algo ser Esa pregunta Esa pregunta se la hice a mi criterio No voy a ser opción número dos Mejor te digo adiós 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 Amor aquí no hay quien de razón la lógica Así no ni serás una persona mágica Pensaba que eras única Pero eres esa típica Sintética Persona infiel No voy a ir a vivir Así no sé No voy a ir a vivir No me vengas a decir que tú me crees Y que aún extrañas el sonido, el timbre de mí Lo mejor mueven tus palabras, que sonido hablo más de falsas De las caricias tan malvadas que hiciste tú No tengo ganas de ir a mencionar tu nombre Mucho menos tu apellido, ya se me olvidó ¿Cómo pretendes que te crea si eres como la marea? Te va cambiando con el rumbo de cualquier timón ¿Cómo fue que necesité de tus caricias a pesar de tus traiciones? Mis deseos se volvieron obsesiones Ahora me doy cuenta que ya me mandé la cuenta Que es tan fácil reemplazarte y encontrarle otra mejor que tú No me vengas a platicar Pero en tu vida fui tratado con humores Y en tu regreso me lo pintas de colores Eres una mentirosa, no mereces otra cosa Y te hagan el mismo mal, el mismo daño que me hiciste tú Como fue que necesité de tus caricias a pesar de tus traiciones Mis deseos se volvieron obsesiones Ahora me doy cuenta que ya me mandé la cuenta Que es tan fácil reemplazarte y encontrarle otra mejor que tú No me vengas a platicar Pero en tu vida fui tratado con honores Tu regreso me lo pintas de colores Eres una mentirosa, no mereces otra cosa Que te hagan el mismo mal, el mismo daño que me hiciste tú Que me hiciste tú Yres una mentirosa, no mereces otra cosa Si fuera otro, no dejaría que este sentimiento absurdo se apoderara de este corazón tan loco. Si fuera otro, pondría un freno a este amor intrusor. Pero no puedo, porque el día que reapareciste en mi vida y me metí en un callejón que no hay salida. Porque mucho antes de que tú volvieras ya había alguien que estaba a mi lado. Aquí juré amor eterno, sin darme cuenta que un día regresarías tan disponible para mí. Pero la vida es tan injusta y no me deja estar en paz. Viendo en mis mejores años, te vuelves a cruzar. Como ladrona, te metiste hasta lo más profundo de mi corazón. Y te robaste la mitad de una bondad que había. Hasta mil veces he pensado en cambiarme ya por ti. Pero no puedo, tengo miedo, no me atrevo a cometer esta mala maldad. No sé qué vale más. Sin perderla a ella, no tuyo dejarlos de vida. Pero la vida es tan injusta y no me deja estar en paz. Viendo en mis mejores años, te vuelves a cruzar. Como ladrona, te metiste hasta lo más profundo de mi corazón. Y te robaste la mitad de la bondad que había. Y hasta mil veces he pensado en cambiarme ya por ti. Pero no puedo, tengo miedo, no me atrevo a cometer esta maldad. No sé qué vale más. Sin perderla a ella, no tuyo dejarlos de vida. Dejen, dejen que el llanto me bañe el alma. Quiero llorar, traigo un sentimiento. Y quiero gritar a los cuatro vientos. Que no soy nada, que no soy nadie. Quiero que sepas que ando tomando. Como los hombres, no los borrachos. Quiero que sepas que estoy pagando. Un llanto amargo, mi falso orgullo, mi vanidad. Dejen, dejen que el llanto me bañe el alma. Y no es que quiera sentirme un santo. Quiero que sepas que al verte ajena, mi falso orgullo se doblegó. Dejen, dejen que el llanto me bañe el alma. Y no es que quiera sentirme un santo. Quiero llorar, yo no sé qué traigo. No sé qué traigo en el corazón. Quiero que sepas que al verte ajena, mi falso orgullo se doblegó. Dejen, dejen que el llanto me bañe el alma. Es mejor sin ti, para no pelearme con tu forma de pensar. Para no agotarme, intentando controlar. Tus malditos celos que no van al caso, ya lo pensé bien y ya no me caso. Es mejor sin ti, a mí no me gusta que me quieran imponer. Y no me prometas que te vas a componer. Eres la pareja que estaba buscando y ya no te pienso seguir aguantando. No será contigo la familia hermosa que has soñado tanto, niña caprichosa. Eres lo contrario a lo que necesito. Deje de creerte, de sentir bonito. No será contigo la boda en la iglesia, ni tampoco la luna de miel. Eres complicada, eres inmadura, no entiendes razones, ya no tienes lucha. No será contigo, cabecita dura. Es mejor sin ti, para no agredirnos por cualquier estupidez. Para no dar vueltas a hospitales por estrés. No será contigo la familia hermosa que has soñado tanto, niña caprichosa. Eres lo contrario a lo que necesito. Deje de creerte, de sentir bonito. No será contigo la boda en la iglesia, ni tampoco la luna de miel. Eres complicada, eres inmadura, no entiendes razones, ya no tienes lucha. No será contigo, cabecita dura. No será contigo, cabecita dura. No será contigo, cabecita dura. No, cabecita dura. Fuimos demasiado rápido, y todo se dio tan ilógico que... Ni lo noté, contigo nunca fui romántico, ni mágico, fui práctico, fanático y loco, adicto a tu piel. Hubo tanto fuego entre los dos, que ni nos dimos cuenta cuando el amor nos visitó. Y hoy estábamos acariciándonos, besándonos y dándonos, le dimos vuelo a nuestra imaginación. Contigo no hubo palabras solitas, pues yo prefería besarte todita. A ti te gustaba posar de los días, y yo disfrutaba estar mirando tus mejillas. Lo nuestro no fue ningún cuento de hadas, aunque siempre fuiste princesa en mi cama. Yo siempre te di todo lo que pedías, hasta te cumplí tu más enferma fantasía. Y ahora me marchas, me mandas al diablo, pero no me aguito, soy hombre y me aguanto. Te verás deseo, que él sepa poner los ojos en blanco. Contigo no hubo palabras solitas, pues yo prefería besarte todita. A ti te gustaba posar de los días, y yo disfrutaba estar mirando tus mejillas. Lo nuestro no fue ningún cuento de hadas, aunque siempre fuiste princesa en mi cama. Yo siempre te di todo lo que pedías, hasta te cumplí tu más enferma fantasía. Ahora te marchas, me mandas al diablo, pero no me aguito, soy hombre y me aguanto. Te verás deseo, que él sepa ponerte los ojos en blanco. Te verás deseo, que él sepa ponerte los ojos en blanco. Te verás deseo, que él sepa ponerte los ojos en blanco. Te verás deseo, que eres deseo. Te menciono a cada rato Mucho más cuando no debo Tampoco debo extrañarte Y vaya que lo estoy haciendo La costumbre se hace un mismo Y al final lo he comprobado Figo como un loco Te quiero a mi lado Ya no sé a qué extraño más Si tus manos o tu cuerpo Tal vez ese perfume Que dejabas en el viento O ese beso que lograba Todo el tiempo convencerme Con lo bueno y con lo malo Me has obligado a querer ir Me dejaste acostumbrado A tu forma de morder A tus pleitos y sentido De lo suave de tu piel Y aunque sobra que me ofrezca Otros labios y otro amor No es lo mismo Pues extraño tu calor Me dejaste acostumbrado A tus cielos sin razón A tu forma de insinuarte De borrarnos de pasión A lo tierno y lo salvante Que podías llegar a ser Pero extraña tu manera de querer Tú sin mí no tienes nada que perder Pero yo perdí porque me acostumbré Me dejaste acostumbrado A tu forma de morder A tus pleitos y sentido De lo suave de tu piel Y aunque sobra que sobra que me ofrezca Otros labios y otro amor No es lo mismo pues extraño tu calor Me dejaste acostumbrado A tus celos sin razón A tus sueños en mi espalda Y al sabor de tu sudor A lo tierno y lo salvante Que podías llegar a ser Era extraña tu manera de querer Y tú sin mí no tienes nada que perder Pero yo perdí porque me enamoré Sabes Desde que tú apareciste Mi vida cambió Desde que tú apareciste Constantemente me delata mi sonrisa Y yo no sé qué responder Cuando pregunta Es ella la culpable de mi buen humor Desde que tú apareciste Me está pidiendo explicaciones Mi conciencia Y estoy luchando a muerte Con las apariencias Pues debo hacer que piense Que me hace feliz Y le digo que la amo Aunque ya no lo siento Me duele mirar La abrazada a mi cuello Y no sé si dejarla ser Por revelar Por revelarle el secreto Pues ya no le hago el amor Cuando se entrega a mi Porque acaricio su cuerpo Pero yo pienso en ti Todo me llena de besos Tengo que aparentar Que su cariño es la causa De mi felicidad Pero no le hago el amor Solo me pongo el disfraz Para que no sienta que La he dejado de amar Ya le di vueltas y vueltas Y me falta valor Para confesarle Que haya alguien más En mi corazón Desde que tú apareciste Ella desapareció Y le digo que la amo Aunque ya no lo siento Me duele mirar La abrazada a mi cuello Y no sé si dejarla ser Por revelarle el secreto Pues ya no le hago el amor Cuando se entrega a mi Porque acaricio su cuerpo Pero yo pienso en ti Todo me llena de besos Tengo que aparentar Que su cariño es la causa De mi felicidad Pero no le hago el amor Solo me pongo el disfraz Para que no sienta que La he dejado de amar Ya le di vueltas y vueltas Y me falta valor Para confesarle Que haya alguien más En mi corazón Desde que tú apareciste Ella desapareció No le hago el amor Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Las mismas que yo como un tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos de vivir contigo seré un coleccionista Si tu amor no vuelve pintando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Llorando como un niño porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y oye sangre a mi canción Ya no puedo estar sin ti Arrolladora Arrolladora Por tu amor Por tu amor Renuncé a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo de contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo al tiempo te amaré Pues está claro yo no sé vivir sin ti Y si tu amor no vuelve Mi alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos barris, barrisas llenas de silencio Huyendo del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y oye sangre a mi canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Huyendo del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Lo nuestro parecía tan perfecto Tan bonito, tan real Sonrisas en diez mil fotografías Que lograban engañar Lo nuestro era la clásica pareja Que despierta las envidias Aunque tú y yo sabíamos que lo nuestro No era lo que parecía Y jugamos a perderte Porque yo si te amé Pero a ti solo te alcanzo para quererme Al parecer mi amor jamás fue suficiente Ya no me queda presumir que fuiste mía Ya para qué Porque yo si te amé Aunque al final de cuentas nada fue tan cierto Aunque me duele la verdad No me arrepiento Fue tan bonito que pasarás por mi vida Y no lloraré Aunque yo sepa que lo nuestro No fue nuestro Fue solo mío Siempre te recordaré Porque yo si te amé Pero a ti solo te alcanzo para quererme Al parecer mi amor jamás fue suficiente Ya no me queda presumir que fuiste mía Ya para qué Porque yo si te amé Aunque al final de cuentas nada, nada fue tan cierto Aunque me duele la verdad No me arrepiento Fue tan bonito que pasarás por mi vida Y no lloraré Aunque yo sepa que lo nuestro No fue nuestro Fue solo mío Siempre te recordaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me enseñaste lo dulce de la vida Estando a tu lado el mundo sonreía No había un instante que me descuidarás Para mí era todo ver cada mañana Tu mirada Pero se fue entre mis manos El amor que me tenías No sé quién tuvo la culpa Fueron tantas tonterías Hoy no sé qué hacer Quisiera volver Pero tú ya no eres mía No he logrado aprender Cómo se vive sin ti Hoy se ha vuelto nostalgia Cada uno de los besos Que a tu cuerpo le di Llora mi corazón Por no poder cumplir Te metí en este juego Y ahora ya de mi enredo Yo no consigo salir No he logrado aprender Cómo se vive sin ti Pero se fue entre mis manos El amor que me tenías No sé quién tuvo la culpa Fueron tantas tonterías Hoy no sé qué hacer Quisiera volver Pero tú ya no eres mía No he logrado aprender Cómo se vive sin ti Hoy se ha vuelto nostalgia Cada uno de los besos Que a tu cuerpo le di Llora mi corazón Por no poder cumplir Te metí en este juego Y ahora ya de mi enredo No consigo salir No he logrado aprender Cómo se vive sin ti Cómo se vive sin ti Para qué pides perdón Si se nota en tu cara La mirada perdida La risa fingida La mentira disfrazada No buscás en tu cara No busques engañarme Y destroza mi alma No te queda Mi firme De verdad no hace falta Para qué causar dolor No me pidas perdón Si no vas a cambiar Si no vas a cambiar Tu manera de ser No me pidas perdón Si los celos aún Te carcomen la piel No me pidas perdón Si aún mi pasado No lo vas a entender No me pidas perdón Si pasa por tu mente Volver a pelear No me pidas perdón Si a los quince minutos Lo vas a ignorar No me pidas perdón No me pidas perdón Porque si te equivocas Esto puede acabar No me pidas perdón No me pidas perdón Tu manera de ser No me pidas perdón Si los celos aún Te carcomen la piel No me pidas perdón Si aún mi pasado No lo vas a entender No me pidas perdón No me pidas perdón Si pasa por tu mente Volver a pelear No me pidas perdón Si a los quince minutos Lo vas a ignorar No me pidas perdón No me pidas perdón No me pidas perdón Porque si te equivocas Tú me llenas de sorpresas Tú me llenas de sorpresas Que me alegran cada día Es tu voz para mi oído Una hermosa melodía Cuando escucho Que me dices Que me amas Que te mueres Por sentir mi cuerpo Que de ti Nunca me vaya Que otra vez veo salir el sol Lo malo en el pasado Se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu sonrisa Mi niña Mi corazón Grita que me enamore De ti Tus besos me inspiran Y me hacen crecer Subir No me canso de decirte Que los ángeles existen Y mi Dios te hizo pa' mí Me encanta tu mirada Tu cara Abrazo mi almohada Y pienso que eres tú Solo tú Mis pasos te siguen Desde el norte al sur Desde el cielo me caíste Con tu amor todo es posible Ay mujer bonita Sanaste mis heridas Por cuidar ya la vida Eso y más Cuando sé que estás tú Que sepa en un mundo entero Que tú eres lo primero Por ti la oscuridad Se vuelve luz Es que me la paso bien contigo Mi complemento Mi gatigo Todo es sin más mi amor Tú eres la razón Cuando escucho Que me dices Que me amas Que te mueres por sentir mi cuerpo Que de ti nunca me vaya Que una vez veo salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu sonrisa Mi niña Mi corazón grita que me enamore De ti Tus besos me inspiran y me hacen crecer Subir No me canso de decirte Que los ángeles existen Y mi Dios te hizo pa' mí Y me encanta tu mirada Tu cara Abrazo mi almohada Y pienso que eres tú Solo tú Mis pasos te siguen Desde el norte al sur Desde el cielo me caíste Con tu amor todo es posible Tú eres la razón Tú eres la razón Que sigamos adelante Que sigamos adelante Que no me mires Con ojos de promesas Mi sonreír Como así sin querer Tú no lo sabes Pero yo tengo cicatrices Que ahora tú no ves Y tengo miedo De entusiasmarme De intentar y sufrir otra vez Hablando en serio No quiero que tú seas Solo una aventura No puedo disfrutar De esa locura Por una noche apenas Y nada más Hablando en serio Entre nosotros Debe haber Más sentimiento Quiero tu amor Por un momento Y luego arrepentirme Por lo que pudo ser Más sentimiento Más sentimiento Más sentimiento Más sentimiento Hablando en serio No quiero que tú seas Solo una aventura No puedo disfrutar Esa locura Por una noche Por una noche apenas Por una noche apenas Más sentimiento Más sentimiento Y luego arrepentirme Por lo que pudo ser Yo no supe en qué momento Pero nos pasó Nos perdimos En respeto Se dañó El amor Yo no supe En qué momento Pasamos De dar Besos tiernos Y jugar Para venir A quedar Solo en sexo Ocasiona Se acabaron Las llamadas Por cualquier razón Se acabaron Los mensajes Con buena intención Por estar más tiempo Por estar más tiempo juntos Ya no hay interés Creo que le salieron pies Ha pasado más de un mes Que no nos llevamos bien Si te digo que te odio Te voy a mentir Si te digo que te amo Yo no sé fingir Si te digo que te alejes Te arrepentiré Si te digo que te quedes Ya no sé qué hacer Esta historia Que es de dos La protagonizante Si me dices Que me odias Lo voy a entender Si me dices Que me amas Yo no sé Qué hacer Si te digo que me digas Que lo aceptarás Si te digo que te creo No será verdad Solo te puedo decir Que no te quiero dejar Solo te quiero decir Que no te puedo dejar Yo no te voy a 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 dejar Gracias por ver el video.